A la inaugurar Cumbre Tajín 2019, 20 años volando alto, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, afirmó que están orgullosos de que en el Estado la cultura sea transformadora de los pueblos. En un comunicado aseguró que el sello del Festival de la Identidad es el trabajo unido. Si todos actuamos en consensos desde la administración pública a causar el bien, vamos a lograr superar un pasado de desdén por nuestro pueblo. En su arribo al Parque Temático Taquil-Zucut, el mandatario se trasladó al Cantillán, donde fue recibido por los integrantes del Consejo Supremo Totonaco y celebró una fraternal reunión con sus líderes, encabezados por el presidente Gerardo Cruz Espinoza, para escuchar diversas inquietudes y peticiones. Presentes en la inauguración estuvieron el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México, Frédéric Bacherón, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, y el alcalde de Papantla, Mariano Romero González. Notimex.